Reporte H, México. Los tiempos mejores, siempre bien sobres. Me gusta la fiesta, a quien le digo a esta. Ahora yo les cobro, y gratis me la pena. Me gusta como no, yo ganar dinero. Haciendo lo que quiero, con mi cross, con el respeto. Me gustan los perros, y si despegas te pego. Lo que me gusta, lo disfruto, lo da, lo que quiero. Como dice, la vida es un rap, solo pone armonía. No hagas lo que querías, ni lo que no decía. Si rimas o no rimas, eso es lo de menos. Porque la experiencia, la regala el tiempo. Dice que eres tú, tu propio maestro. Que yo quiero, que yo puedo, que yo anhelo. Y cumplo lo que deseo, una sola vida. A vivir de pretextos. Odio al que miente, y al que es corrupto. Odio al hipócrita, y al que es injusto. Me cagan las piñatas, de caricatura. Y que los chilpayates borren, traquen la pintura. No me gusta el hígado, que estoy encebeado. Pero soy hambre, yo. ¡El chilpo trago! Me encanta viajar, odio no tener lana. Me gusta la marihuana, me encanta no tener cana. Me caga el alcohol, porque siempre pierdo. Prefiero fumar, y a lo mucho me duermo. No me gusta el vodka, con agua coni. Ni que te vendan skunk, que te vendan cronics. Me gusta un chingo. Los tacos de canasta, nada más de frijol. Y ahogado en pura salsa. No me gusta callar, ni quedarme callado. Si no me gusta, lo aparto, separo. No tiro a un lado. La vida es un rap, solo ponle armonía. No haz lo que querías, ni lo que no decías. Si rimas son las rimas, eso es lo de menos. No porque la experiencia, que va a llevar el tiempo. Eres tú, tu propio maestro. A ti yo quiero, a ti yo puedo. Yo anhelo, y cumplo lo que deseo. Una sola vida pa' vivir de mi texto. La vida es un rap, 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 la vida es un rap.